Claudio, si ustedes se fijan, estuvo un tiempo grande sin pantalla, sin hacer casi nada. Es muy fácil hablar. Y si yo dijera que el señor Claudio Reyes llevaba niñas de 14 años en el departamento y se quedaba con ella. Por eso yo me tuve que ir. ¿Eso es verdad? El humorista Ensocor se ocupó la vitina de Mujeres Primero para responder a Claudio Reyes con una grave acusación. El ex esposo de Macarena Tondró lanzó información íntima del creador de Charlie Badulaque, quien habría invitado a adolescentes de 14 años a su departamento. ¿A qué llegará esta guerra de comediantes? Claudio Reyes, el año pasado, en el mes de octubre, dijo al diario La Nación, Ensocorsi es un estafador profesional. Contó que tú viviste en su departamento hace 20 años, que te ganaste su cariño, su confianza, y que por ahí le pediste unos cheques para ir a Iquique, a traerte unos equipos, y nunca más apareciste de vuelta ni con los equipos, ni para el saludo, y menos con los cheques. Estas fueron las palabras que prendieron la mecha en esta disputa entre dos humoristas. Claudio Reyes se refirió a las deudas que hicieron conocido a Ensocorsi. Pero el ex 4020 no dudó en irse con todo contra su colega de labores. En la misma pantalla del programa matinal de nuestro canal, respondió a los dichos de Reyes lanzando una declaración que, de seguro, dará mucho que hablar. Y si yo dijera que el señor Claudio Reyes llevaba niñas de 14 años en el departamento y se quedaba con ella, por eso yo me tuve que ir. Y eso es verdad, si fuera por hablar, yo dejaría a la masa en barranza. Acaba de tirar una bombita eso, Claudito. ¿Cuál habrá sido el motivo de esta misteriosa invitación al departamento de Claudio? ¿Será cierto lo de las invitaciones de Reyes? No le pienso dar chibuna ni quiero hablar de... Miren ese... Miren gente, miren. ¿Tú crees que... Tenía 13, 13, dile para que se quede contento. Ya, chao. Chao, chao, chao. 13, venía. Recordemos que toda la pelea entre Enzo y Claudio en Mujeres Primero nació luego de hablar de las deudas que mantiene Enzo con alguna gente que hace rato que viene tratando de intentar el pago por parte del humorista. En un minuto se encuentran los abogados que están interponiendo esta querella en contra de Enzo Corsi por estafa. Nos encontramos acá en el centro de justicia, en el noveno piso, todo para intrusos. Hemos venido a través de nuestro estudio jurídico Problemas.cl a presentar una querella criminal por el delito de estafa. Invitamos a las personas que hayan sido víctimas de alguna defraudación por parte de este personaje a acercarse a nuestro estudio jurídico para que podamos ver la viabilidad de la causa y para poder perseguir en definitiva a través de la acción penal competente. Y vaya que a Enzo le sale todo mal. Primero los problemas con sus deudores, lo cual lo llevó a refugiarse en Argentina, la emboscada por parte del tío Emilio y en su propia trampa, y ahora la batalla con graves acudaciones de su parte con Claudio Reyes, que de seguro dará que hablar. Intruso Michael Roldán, ¿por qué nace esta...? Yo no tenía ni idea que habían vivido juntos, parece que... Sí, a ver, lo que pasa es que Enzo Corsi con Claudio Reyes vivieron un tiempo juntos y según el discurso... No, no, amigos, y según el discurso de Enzo Corsi, él se tuvo que ir del departamento porque Claudio Reyes habría ingresado en distintas fiestas a menores de edad. Esas son las declaraciones que da Enzo en el contexto de que le preguntan por las críticas que Claudio Reyes hizo a su persona por todas las deudas que tenía millonarias. Bueno, estaba Antonella en el programa, ¿qué pasó Antonella ahí? Yo estaba casualmente y iba pasando por ahí. Y después, ¿qué pasa cuando ustedes se van a un comercial o...? No, lo que pasa es que nosotros le empezamos a preguntar por las deudas. Él estaba bien afectado porque al parecer la madre de uno de sus hijos está en la UCI, muy complicada de salud, y nosotros empezamos a preguntar y de alguna manera él siempre con su personalidad súper hiperventilada, lleno de emociones, contestó esto frente a las preguntas de deudas. Siempre se ha preguntado por qué le debe tanta plata a la gente. Y luego cuando empezamos a hablar de que Claudio Reyes habría hecho algunas declaraciones en torno a él, en torno a lo chanta que era, un poquitito a lo endeudado que estaba con el universo casi, él responde, para defensa propia, responde que, bueno, y qué tanto habla él, porque él medía cabra chica al departamento, etcétera, etcétera. Cosa que pareció bastante fuerte, nosotros quedamos un poquitito peinadas para atrás, porque no nos esperábamos esta respuesta, porque finalmente él, por defenderse, va metiéndose en más problemas. Respondió con un ataque, claro. Bueno, y esa fue la declaración que él dio en ese momento. Yo tengo entendido que Claudio Reyes le resbaló el tema. ¿Te dijo algo más, Antonella? Disculpa que te interrumpa. ¿Te dijo algo más después? ¿Tú dijiste, oye, de dónde sacaste eso? ¿Por qué lo dijiste? ¿Hablaron eso después de...? Él estaba, como digo, él es hiperventilado y él estaba bien sobreexcitado en el programa, principalmente porque se sentía atacado. Él no estaba preparado para que nosotros le hiciéramos este tipo de preguntas. Ahora, yo me parece bien extraño, porque si tú invitas a Ensocorsi y no le haces esa pregunta, ese tipo de preguntas te pasas de bobo. Así que nosotros tratamos de ser, dentro de lo que podemos, lo más confrontacionales posible, porque estamos súper amigables como conductora. Oye, importante, Ensocorsi lanza estas acusaciones que son graves, graves. Le está imputando un delito, acusaciones que tendría que hacerle en la justicia. Yo no sé si es la pantalla de televisión el mejor escenario para que él se ponga a decir esto, porque además, Yanín en el momento le dice, pero eso que tú estás diciendo es verdad. Sí, es verdad. ¿Y cuánto tiempo se quedó callado Ensocorsi con esta información? Imagínate, estamos hablando de cuánto, 10 años mínimo. Entonces, son 10 años donde él se guarda esta información, no va a la justicia, no entabla una denuncia, y ahora, cierto picado, porque hay que decirlo, estaba picado por las declaraciones que Claudio Reyes lo trató de chanta, lanza esta bombita, que según la versión de él, tampoco sabemos si es verdad, Claudio Reyes en la nota decía, no, no lo va a dar tribuna, que se deje. Yo no lo vi como preocupado de una posible verdad. El programa se llama Mujeres Primero, no Niñas Primero. O sea, más allá de eso, yo creo que la justicia es la que tiene que, ante una, ante tamaña acusación, es la que tiene que hacerse cargo. Sí, y ¿saben qué? Finalmente, si esto es un delito tan grave, Ensocorsi podría ser un encubridor. Y él se lo guardó durante tanto tiempo, y ahora el escenario que podría enfrentar también es que Claudio Reyes se querella en contra de él silenciosamente por injurias. Son calumnias porque es un delito, pero, Conti, lo que ocurre es que si 10 años se cayó, y ayer yo vi un programa donde lo entrevistaron y dice ser evangélico, un creyente de Dios, en Dios, 10 años esto lo cayó, y ahora lo tiran un programa de televisión, ni siquiera ante la justicia. Quizás por eso Claudio Reyes está muy tranquilo porque dice, no es verdad, porque ahí se va a callar 10 años al ver unas menores, según él, entrando al departamento. O sea, perdón, ¿en qué cabeza cabe encubrir si este delito fuese así 10 años? O sea, si él vio eso supuestamente, que lo dijo tan seguro, ¿en qué cabeza cabe? O sea, la niña tiene 30 años en cubrir un delito, tamaño delito, por decirlo de alguna manera. No, y podemos escuchar un montón de cosas de Claudio Reyes, pero hasta ahora nunca, o sea, eso a mí me parece nunca como de la UDI, nunca, nunca, nunca. ¿Se acuerdan cuando se presentó un candidato de la UDI? ¿Por qué era Claudio Reyes? ¿Va a diputado? ¿A qué era? ¿Consejal? ¿Consejal? O sea, le estuvo metido. Bueno, claro, Carlos Chávez se jaja. Sí. Da lo mismo. Es el concejal, da lo mismo. Pamela Giles, ¿por qué crees tú que Ensocor se tira este tipo de declaraciones hacia el vuelo, en un pleno de televisión, y se defiende con un ataque? Claro. Bueno, por tres razones. La primera es que todavía no hemos pasado a esa etapa que yo espero con ansias en la farándula, como abuela de la opinología, que es que solamente pongamos al aire las denuncias cuando están hechas frente a la justicia. Ahora, en este caso no era posible porque aparentemente esto ocurrió. O sea, este señor espetó, vomitó estas expresiones sin que nadie pudiera controlarlo y no había otra posibilidad. Ahora, yo creo que lo hace porque se sintió atacado, pero tengo que responderle a la panelista Sin Amor su afirmación de en qué cabeza cabe. Yo entiendo lo que ustedes tratan de decir con en qué cabeza cabe. O sea, en el fondo lo que tratan de decir es que quedaría él incriminado como encubridor. Pero recordemos que hay incluso instituciones muy importantes como la Iglesia Católica, estoy hablando de obispados completos, el chileno, para empezar, ya, arzo, obispados completos, el cardenal para abajo, que informados de situaciones de pedofilia lo que han hecho es encubrirlas. Entonces, no es algo que sea impensable el encubrimiento de este tipo de situaciones.